Hola amigos de la página programación en Java y otros lenguajes les saluda Adrián Rosales Cadillo, que tal como están, hoy les presento mi sistema farmacia realizado en Java y MySQL, culminado al 100% espero sea de sus agrados comencemos, el sistema cuenta con un inicio de barra de progreso, un login de acceso, imprimir facturas, tanto de las ventas y las compras, búsqueda de facturas por el número de factura, que se guardan en la base de datos, incremento, y disminución de, esto fue un producto al, momento de generar una venta, reportes, etc. Bueno comencemos, ejecutemos el sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso de ahí es una factura que ya está registrado en la base de datos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo son en la mayoría. Pasaré en generar ventas. 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 Como pueden observar es y me sale ese mensaje porque no hay esa cantidad de stock. Pero antes de hacer la venta veamos un producto para ver si se incrementa. Perdón que digo si disminuye jajaj perdón xd. Para que vean como disminuye su stock. Venderé estos productos. Shampoo de Armen que tiene 49 de stock. Normative que tiene 2 de stock. Y Bisolbon que tiene 12 de stock. Bueno comencemos a generar la venta. ¡Suscríbete al canal! Ahora ponte ese mismo producto de Normative para que vean que pasa. Observar me sale un mensaje que ese producto ya no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como observan la factura se ha registrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Normative Genia 2. Pero ahora tiene 0 porque he vendido los 2 que había. Bisolvón había 12 pero ahora quedan 5 porque he vendido 7. ¡Suscríbete al canal! Volvamos un rato al código. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Esto es el diseño de la factura para las compras. Este 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 diseño de la factura para las compras. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.